Mediante un estudio realizado, la Asociación para una Sociedad Más Justa dio a conocer el porcentaje de ejecución del Presupuesto General de la República. Lidia Rivera, especialista en finanzas públicas de esta institución, así lo detalla. Y vemos un nivel de ejecución de 18%. Es similar a lo registrado en años anteriores. En el 2022, a esta misma fecha, se había ejecutado el 17%. Vemos que la mayor parte que se ejecuta, dadas las características del presupuesto, son sueldos y salarios, servicios de deuda, transferencias por ley. Y vemos menor ejecución en asignaciones claves, como el tema de compra de medicamentos, temas de infraestructura educativa. El economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, Mario Palma, destacó que el informe que ellos han estudiado del Presupuesto General es que su ejecución va demasiado lenta. Y es más de lo mismo. Tenemos que mejorar la ejecución. Por ejemplo, para enero y febrero, las líneas de ejecución son sueldos y salarios y pago de servicios de deuda. Es decir, sigue siendo una ejecución tradicional. No hay ejecución registrada en los datos de finanzas en términos de inversión productiva. Por ejemplo, a pesar de que hay una mayor disponibilidad. En este sentido, nuestro llamado es que identifiquemos cuáles son los cuellos de botella que tuvimos en el 2023 para mejorar la ejecución y brindar buenos servicios públicos. Para el economista Martín Barahona, en lo que llevamos del año, el nivel de ejecución debe ser más alto. Y es todo lo contrario. Debería haberse ejecutado aproximadamente un 25%. No es así. Hay instituciones que tienen ejecutado muchísimo menos. Pero el problema principal, en realidad, es que se sigue teniendo los problemas tradicionales. Y es que la mayor parte del gasto público es gasto corriente. Es gasto, digamos, salarial. Gasto en otros elementos que no son importantes, que no aportan a la economía. Hay un gasto en inversión pública que es bastante escaso en términos de lo que es construcción o avances significativos en la infraestructura. El Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2024 aprobado en el Congreso Nacional asciende a 407.137.5 millones de lempiras, con un incremento del 3.6% en comparación al año anterior. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Janet Lagos.